Es el nacimiento más grande del estado de Zacatecas. 150 pasajes bíblicos. Estamos en el pueblo mágico de Villanueva, Zacatecas. Yo no empecé con esa tradición. Mi suegro, que en paz descanse, él fue el que me compró todo en Zacatecas. Pero un San José, la Virgen, el niñito chiquito, o sea, todo así, así comenzó. Y así fue. Yo nunca me imaginé que mi nacimiento fuera a llegar a como está ahorita. Que fuera a ser una tradición. Porque ya donde quiera lo ven. Le traen regalos de Estados Unidos que por YouTube les hace los milagros. O sea, tiene testimonios de lejos. Que yo algo me doy cuenta de algunos y de otros ni cuenta me doy. Viene más gente de fuera que de aquí. Más de cuatro mil piezas. De todo tipo. De todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Menos las piedras, ¿eh? Menos las piedras. Porque de las piedras ya es mucho más. Porque gente que viene con su piedra, que le trae el problema, niñito, te traigo esto, te lo dejo aquí. Ellos dicen, para que no se te vaya a olvidar. Pero a los hombres los engañamos. A Dios no lo engañamos. Mes y medio para ponerlo y como tres o cuatro semanas para retirarlo. Es más fácil retirarlo que ponerlo. Porque para ponerlo hay una cosa. Tengo que ver dónde lo voy a colocar para que lleve el mejor mensaje a los niños y a la gente grande. Porque hay gente grande que necesita que esté más real. Yo tengo que ponerlo más real. Si le falta algo, yo tengo que colocarle para que sea más real. Cada año es un nacimiento diferente. Nunca se parece. Jamás. Yo fui el año pasado en octubre a Tierra Santa, a Jerusalén. Fui a renovar mi bautismo en el río Jordán. Y ahí fue donde yo me di cuenta el recorrido de Jesús. Entonces quise hacerlo. Yo siento una satisfacción tan grande, tan grande y más cuando veo que la gente lleva un buen mensaje. Mientras Dios me dé vida, voy a seguir adelante. Zacatecas cuenta con el nacimiento más grande del Estado de México. Vengan a conocerlo.